Un traficante revienta la frontera de Ceuta con una furgoneta en la que viajaban 52 migrantes. La Guardia Civil detuvo inmediatamente al conductor junto a las inmediaciones del Hospital Universitario de la Ciudad Autónoma. El arrestado destrozó la nueva verja que la Policía Nacional había colocado hace solo un mes. Durante las próximas horas será puesto a disposición judicial por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, lesiones, desobediencia y atentado con empleo de medio peligroso. 34 hombres, 16 mujeres y dos menores de edad, todos de origen subsahariano, viajaban en el interior del vehículo. Cuatro de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital por diferentes lesiones y molestias.